Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tosa, que porque un hombre le pagó mal Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tosa, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Diz que por otro mal no llora Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Diz que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale paladico y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Sale paladico y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban